Hola, soy Orlando Ramírez, te invito a que conozcas nuestra página IzabalenseTV.com En nuestra página encontrarás noticias nacionales e internacionales y culturales Y también encontrarás una serie de historias saludables También puedes escuchar nuestra radio de noticias en línea Y ahora en nuestra página de Facebook puedes encontrar Nuestros titulares de 10 a.m. en adelante Y si quieres estar comunicado con nosotros vía inbox o por whatsapp Aparece un número en tu pantalla O para más información visita nuestra página o escanea el código QR Recuerda, somos IzabalenseTV.com Un medio de comunicación que te lleva a la información más relevante Y recuerda, dale like a nuestras historias